Soy Alfredo Ahumada de Sospalm. Estamos en Daya Vieja, en provincia de Alicante. Esta es una palmera datilera con seis brazos. Y mirar la importancia que tiene esta palmera, que le han hecho toda una rampa para poder acceder a la parte alta de la palmera. Es una obra de ingeniería, realmente se transmite el valor que tiene el ejemplar para la población, que han hecho una inversión de este tipo para que los vecinos y los visitantes puedan acceder a la parte alta de la palmera. Ahora haremos una pequeña visita. Estoy en la parte más alta de la rampa y desde aquí se puede apreciar los seis brazos de la palmera. Procede de los hijuelos, porque la característica de la palmera datilera es que produce hijuelos en la base y eso hace que nos encontremos, en algunos casos, con palmeras de varios brazos. Desde luego, en ningún caso, en tan buen estado como el que podemos observar. Este es el recorrido de las rampas. Desde aquí se puede observar la huerta. Estamos en una zona de huerta. Y aquí están la palmera y los seis brazos con sus dátiles a punto de madurar. Continuamos por el recorrido. Desde luego, una obra de ingeniería y una forma de valoración de los ciudadanos hacia este emblema de su ciudad. Las palmeras han hecho también un suncho como fijación para evitar roturas. Debido a que el tamaño de la palmera exige unos cuidados. La palmera exige unos cuidadosos. Gracias.